¡Suscríbete! 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 Amadchan, seguro chan, chan, chan. Segura el chan, amar el chan, segura el chan, chan, chan Que ha eso ja十 mayo de baños Joga a lacka menos a un c aquest pavé de bajo Que ha eso ja smaller, entre pavé Kaso, joven la grace menos a un c soapé de bajo Segura el chan, amar el chan, segura el chan, chan, chan Seguir el chan, amar el chan, segura el chan, 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 chan ¡Gracias! 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 ¿Vas a ver como se llama Lorena? ¿Lomato? ¿No? ¿Alabón? ¿No? A ver Lorena, fala para mí, contame un poco aquí, ¿qué es esto? Aquí es una trilha que a gente usa para llegar al campo, porque todos los que se mueren aquí, cuando iban para la combi, no pararon y se mueren aquí, porque hay muchas cosas. Ellos van aquí y van para esta trilha, aquí es que se vive sin calma. ¿Es un mato, no? Sí, es un mato. Pero aquí, a gente no entendió. Es más lindo el camino, ¿no? ¡Oh, mira! ¿Viste aquí? ¡Aquí está! ¿Y la praía? ¿Cómo se llama la praía? No. Todo el mundo se llama la praía. Ahí, del otro lado, es la praía de Leblón. Leblón. Esta es la praía. La praía es la chacra del cielo, ¿no? La praía es la chacra del cielo, ¿no? La chacra del cielo, ¿no? La chacra del cielo. Aquí, si quieres, aquí, la paga. La chacra del cielo. Qué bonito el lugar, ¿eh? ¿Qué es esto, Lorena? ¿Qué plantas es? No sé. No sabe. No sabe que es una planta. La chacra del cielo. La chacra del cielo. La chacra del cielo. Cuidado, ¿no? Si, si. Si, yo me amimo. Y? Es muy chacadillo. Es chacadillo. Es chacadillo, ¿no? Si, si, aparece. Cuidado que esta pedra cuida a Dios porque... Bueno. ...habí por el celular. Y no tienes algo que decime? ¿Han? No tienes algo que decime? Hmm... Aquí, de noche, fica horrible para pasar porque no hay ni un poco de luz. Solo en la frente fica muy raro. Si, si. Si, si. Si, si. Si, no, no. No, no, si, si. Si, si. Si, si. Lo malo es que se haga, yo estoy filmando. Yo no puedo hacer dos cosas a la vez. ¿Qué más, Lorena? ¿Qué más, Lorena? Si, ¿qué hago? Aquí, Omar Pedro. Si, si. Si, si. 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 Si, si. 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 ¡Fala más fuerte, Lorena! ¡Fala más fuerte porque estoy filmando! ¡Más fuerte y habla despacito! ¡Tiene un montón de cosas aquí! ¡Tiene un montón de pedras que usted va a ver para allá, usted va a ver! ¡Pero ver el tiempo! Como ustedes van a ver si hay piedras, ¡No se ve! ¡Aquí está teniendo! ¡Aquí? ¡Aquí no se ve! ¡Aquí no presento ya estoy! ¡Presa, tierra, olio! ¡Maldé! ¡Eres gavetas, ¿no? ¡Aquí! ¡Aquí está llegando a la cuadrilla! ¡Se usted va a mirar a la cámara, querido! ¡La cámara tiene que mirar! ¡La cámara, para qué siten! ¡Tiene la cuadrilla! ¡Y si usted va a mirar a la para atrás, usted va a ver que hay un campo! ¡Ale hay una escadilla que usted sobe! ¡Aquí está llegando a la, usted va para el portón! ¡Ven! 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 ¡Que hace como una, como un programa! ¡Un programa de la tele! ¡Vení, vení! ¡Vení, cara! ¡Yo te acompaño! ¡Con el micrófono ahí está! ¡Sí, sí! ¡Sígame! ¡Claro! 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 Día! ¡Claro! 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 이라고! ¡Claro! 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 Y ahora vamos a hablar de la madre. En el canal de YouTube. Como te llamas? Por un compito de gusto. Lo Absoluto. Como te llama? Como te llamas? Como te llamas? Como te llamas? Yo soy la mamá y amor. Con tus papás. Mi papá. ¿Qué buena? ¿True? Sí, estoy mirando. ¿Cómo? Despacio, porque ya se va el mal, ya abajo. Si, si. Si, si. Ahí va. Guarda para adelante, mira. Tengo que pasar a esta cara, amigo. A ver, está ahí. ¿Estás dudando que estoy filmando? Hola, Pepián, estamos... Chácara do céu, Rio de Janeiro. ¿Cómo va usted? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo está pasando? Bien, bien. Soy Jorge, mi amigo, mi hermano, argentino. Yo soy brasileño. Un abrazo para todos los amigos de Argentina. Vamos a zambar con ellos. ¿Vamos a zambar? Sí. ¿Va a zambar? ¿Eh? Chaca, 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 chaca. Valeu. Valeu. Y aquí está... Lorena. Lorena. Valentín. Valentín. Espera, que empezó a hablar Lorena ahora, ¿eh? ¿Qué habla Lorena? No. Álvaro. ¿Hola, Álvaro? Y si no suaves, pero nadie está hablando con... No, 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 no. Pero, no, 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 no. No, 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 no... Señor, no, 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 no. No, 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 no. Justo, no, 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 no. Mi mamá está te llamando, venidia. Ahora vamos a firmar la... A ver Jorge, vamos ver aqui quién está. Aquí está María Laura. Elias, está bien, preparamos la fiesta, no? A ver, un abrazo a suegra, un abrazo a suegra. Mi hijo, este es mi hijo. Están muy parecidos con ustedes. Bueno, ahí va. Así que Jorge está bien, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Está pasando bien. Vamos a mostrar el video después ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Están aquí? ¿No? ¿Eres comprado? Todo bien, todo bien, todo bien. ¿Qué pasa? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! ¡Dale, dale! 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 ! ¡Dale, dale! 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 Sin unas papas, tan de las gatas, sin un desgolpes, hay que caro que la sacan con una nula en el avión, y vengo a Brasil con una nula en el avión, intento morir con una nula en el avión, y vengo a Brasil con una nula en el avión. Todos me olvidan, nadie se acerca, a preguntarme, que hago con ella, que no es tan suave, es tan serena, es toco grave, sobre la arena. Y vengo a Brasil con una nula en el avión, y vengo a Brasil con una nula en el avión, intento morir con una nula en el avión, y vengo a Brasil con una nula en el avión. Todos los dos días, no es tan intenso, nada que pienso, no morirán. Que buena suerte, que se me hizo, fuiste pasaje, al paradiso.